Bienvenidos a Universo Tweak. Hoy os traigo tres tweaks nuevos que están muy interesantes. Los vemos después de la intro. Muy buenas chicos. Hoy os traigo un tweaks para despistados. Lo vais a entender enseguida. Muchas veces os pasa que a lo mejor estás escribiendo o manteniendo varias conversaciones y a la hora de escribir realmente ya no sabes con quién estás hablando. O te puedes equivocar porque de momento tienes una conversación intensa, de repente te mandan un mensaje, contestas, taz, taz, ¿vale? Este es un tweak que vale para inmensas, ¿vale? Y su nombre es DoubleCheck, ¿de acuerdo? Es como una doble comprobación. Lo tenemos gratuito en la repo de Big Boss, ¿vale? Y lo que hace es lo siguiente. Cuando yo tengo abierto e-messence, me dice aquí que el mensaje que voy a mandar, fijaros aquí en la barra de en medio donde está parpadeando, ¿vale? Ahí me dice, eh, eh, que el mensaje es para Raúl. Cuidado, ¿eh? No le vas a decir que le quieres porque estabas hablando con tu mujer. Bueno, si le quieres se lo puedes decir, pero a ver si lo entiendes. Tenéis que hacerlo con cuidado en ese sentido, ¿vale? Tener en cuenta que estáis mandando un mensaje a alguna persona en concreto, ¿vale? Mensaje para Antonio y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces este tweak lo que hace es que nos sirve precisamente para no cometer errores. Es sencillo, no tiene configuración, no deja menú en el menú de ajustes, ¿de acuerdo? Con lo cual no tiene ninguna complicación en sí. Así que estar atentos a quien escribís. Pues bien, chicos, el siguiente tweak que vamos a ver es uno muy sencillo, ¿vale? Que nos va a permitir introducir una carpeta dentro de otra, ¿vale? Normalmente si vosotros probáis, esto que voy a hacer yo no os lo va a permitir hacer y entonces os va a intentar oír la aplicación. Por ejemplo, aquí en la barra esta no se pueden crear carpetas, en teoría, no te deja crearlas, ¿vale? En la barra del dock. Pero sí puedes meter una carpeta, ¿verdad? Y en la que sale la carpeta metida sí puedes meter cosas dentro. Pues tú dentro de la misma carpeta, en cualquier lado, ¿vale? Puedes tener dos carpetas en una, ¿de acuerdo? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí esta carpeta de Jailbreak y a la par, escondido dentro de esto, todo lo que sea de Jailbreak. Y es una manera de tenerlo bastante más oculto, si os dais cuenta, no se ve aparentemente, ¿de acuerdo? No, no quiero eliminar YouTube, por Dios. De esa manera, fijaros que hasta que no abro ni siquiera se ve. Entonces es una manera de tener algunas cosas un poquito más, de modo algo más privado, por así decirlo, ¿vale? Es bien sencillo, ahora no lo permitiría en el formato normal, salvo que tengáis instalado este tweak, ¿vale? Este tweak, que luego a veces se me olvida, me pongo a hablar de ello y se me olvida, se llama... Este de aquí. Nested Folders, IOS 7, lo tenemos gratuito, de la repo de Big Boss, si no me equivoco, efectivamente, ¿de acuerdo? Y antes había que hacer un truco en IOS 7, de mantener una carpeta pulsada, lo hice yo, no sé si en Universo TV lo llegué a hacer, o lo hice en las cosas de Tito, que mantenías pulsado con una carpeta abierta, y entonces le daba dos veces a la multitarea, bueno, era una combinación de gestos, que lo que te hacía era que podías engañar al dispositivo, pero esto cuando hacías un Resprint se iba, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir a hacer un Resprint, vamos a volver y vamos a ver si esto se mantiene, ¿de acuerdo? Pues bien, volvemos y como podemos comprobar después del Resprint, la carpeta se sigue manteniendo oculta, como la hemos configurado, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Como os estoy diciendo últimamente, me gustaría que, si os gusta el trabajo que estamos haciendo, ya no solo de este vídeo, sino en general, dierais un like, ¿vale? Porque es la manera que YouTube tiene de valorar la aceptación de un canal. Solo por eso. Es el motivo por el que se os pide un like, ¿de acuerdo? Como siempre os digo, no olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho, para que YouTube os olvide que cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo. Desde Twitter os seguimos siempre, minuto a minuto, y podéis dejar sugerencias, ideas, preguntas y cualquier cosa en arroba universotweak. Un saludo y muchas gracias. Muy bien, chicos, pues el último tuit que vamos a ver es un tuit que realmente es una cosa muy sencilla. Si os habéis fijado, en el tuit que acabamos de ver, ya le he hecho una foto porque lo he eliminado, vamos a verlo aquí, esperar, esta foto del tendis no hace falta. Todo, después de hacer el tweak, el jaybreak, perdón, tenemos aquí lo que es el icono de Pangu, ¿vale? El icono de Pangu que además, realmente, bueno, si tienes para hacer el resprint, el reboot y demás, si entras dentro de él, pero realmente no te vale para nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí particularmente no me molesta, pero al salgar a un tweak, ¿de acuerdo? Que lo tenemos exactamente aquí, en la repo de Hack Your iPhone, ¿vale? Pangu App Remover, que lo que hace básicamente es eliminar esa aplicación, ¿vale? Entonces, solo va a funcionar si lo tienes instalado el tweak, quiere decirse, no puedes instalarlo, que desaparezca la aplicación y borrar el tweak, porque no funciona, ¿de acuerdo? Es un tweak, no sé si viene aquí al reinstalarlo, mirad, que pesa 962 bytes, o sea, quiere decirse que es una cosa ridícula en cuanto al perjuicio que nos va a hacer, en ese sentido, ¿no? Y bueno, entonces, lo que sí que hace es que elimina el tweak, si os fijáis, ¿habéis fijado en la foto? Que lo he hecho foto porque, una vez que instalas el tweak, lo elimina, en la foto, aquí tengo yo mi carpetita de Pangu, ¿vale? Dentro de la otra carpeta que estábamos creando los tweaks, ¿verdad? Bien, pues ahora mismo, aquí, yo voy a ir a esa misma carpeta, y vamos, si queréis, voy carpeta por carpeta, pero vamos, yo creo que ya me he ganado un poco la credibilidad, que no está, estaba en esta carpeta y ya no está, ¿vale? Podéis verlo, yo no tengo ningún problema en ir por todas las carpetas del sistema, así vais cotillando un poco lo que tengo yo en mi iPhone, ¿vale? No está, en ningún sitio está, ¿de acuerdo? Con lo cual, nada, evidentemente lo que hace es eso, pues elimina, elimina el tweak, no hace más, no tiene más historia, y me parece que, bueno, pues a aquellos que le parece un horror tener el icono de Pangu, bueno, pues al final, pues siempre hay un método para quitarlo. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, YouTube valoriza los canales en función de los likes que tienen, aparte de las visualizaciones, entonces nos gustaría que, si realmente os gusta el trabajo que estamos haciendo, nos apoyéis un poco con el tema de las valorizaciones positivas. Recordad que si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, que estamos siempre en Twitter, atentos en arroba universo tweak, para comentarios, ideas, sugerencias y todo lo que se os ocurra. Un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!